Muy buenas y bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy toca el monitor, ¿vale? Yo entonces tenía dos monitores, pero... Bueno, me deshice de uno de ellos Pero lo vuelvo a necesitar Con lo cual me he comprado un monitor, en este caso un Samsung Ahora lo veréis en detalle porque es que la caja no cabe O sea, no cabe aquí en el cuarto No cabe en la cámara Os voy a mostrar imágenes Y bueno, mejor dicho, os voy a mostrar lo que es el unboxing Se trata de un monitor Samsung, ¿vale? Modelo S27F350H Tengo que leerlo porque no lo sé ¿Vale? Es un monitor LED slim Super slim, pero son un centímetro o algo así O dos centímetros de grosor, o sea, una burrada Full HD, ¿vale? Porque mi idea es cambiar el monitor que tengo 4K Por uno de 144 Para el tema de los juegos y para el tema del refresco Que se ve bastante bien Entonces por ahora tengo el segundo monitor preparado de 27 Bueno, comentar que hay detalles como por ejemplo la AMD FreeSync Yo tengo una AMD, una R9 280X de 3 GB Y puede aprovechar este AMD FreeSync Para el tema de sincronización de imágenes del refresco vertical Para evitar esos como parpadeos O esas zonas como que parpadear un poquito, ¿no? En actualizarse el monitor Eso fuera Y bueno, un poquito más que comentar Mejor vamos a ver lo que es el unboxing Veáis como viene en la caja Este lo he comprado en el corte inglés A un precio de 170 euros Está 169 Mejor dicho, está súper bien de precio Y bueno, yo creo que 27 pulgadas Actualmente tengo un monitor 4K Samsung también De 28 pulgadas Y me parece un tamaño flipante Y de hecho el de 27 Voy a tener que reestructurar un poco el cuarto Porque ahora veréis que el monitor frontal Es el de 28 Y el de 27 va a tener que estar un poquito de lado En zona, como os dijamos De meter los dos de recto Uno tendrá que estar un poquito inclinado O sea, uno recto Y el otro más inclinado, ¿no? Para que lo podáis ver así Vamos a ir con el unboxing Vale, aquí tendríamos El cable de la luz La primera parte del cable de alimentación Aquí tenemos una bolsa Grande Con lo que es el Ah, mira, un cable Hostia, pero esto es un cable UVGA Por lo menos digo Dará un HME ¿Veis el cable UVGA? Vale, el cable de la luz El cable UVGA La segunda parte del cable de la luz Vale, es ese que va a la pared Y luego vienen pues los típicos manuales Esto es para la función del FreeSync A ver que lo podáis ver aquí La función del FreeSync Como activarlo Y un CD con drivers Pero bueno, esto creo que es un usuario manual O sea, manual de usuario O sea, tampoco le veo mucho más Mucha más utilidad A nivel energético, a nivel A Con lo cual se supone que contamina un poquito menos Perdón, me consume un poquito menos Esto será la peana Si no me equivoco Esta es la peana, brillante Piano, brillante Mira que bonita Joder, como brilla Y aquí tendríamos la peana Como si dijéramos Base Aquí está la peana base Y aquí estaría pues la parte que se debe Estas cosas Muchas veces no llevan tornillo Sino que llevan una rosca Correcto Correcto Vale, esto es bastante fácil Vale, aquí te explican primero Lo que tienes que hacer Que es A ver, aquí podéis ver el plano Primero montar La base al monitor Segundo Atornillarlo Tercero la base Y cuarto No ponerlo así Sino Primero Ponerle la base Guau Mirad como brilla La super base O sea, fijaros el pedazo De pantallaca De pantallaca Vale, esta es la parte Que va encajada aquí en el plástico Esta es la base Que va encajada aquí Y esto es lo que dicen Que va atornillado A ver, esta base va así Esto va así Atornillado Y realmente yo creo Que no hace falta ni moneda Porque esto como lleva una rosca Ya está O sea, habéis visto como lo he atornillado Aquí arriba No hace falta ya ni rosca Ni nada por el estilo Y aquí tenemos Señores El pantallón O sea, fíjate que es generalmente una pantalla Voy a abrir un poco la cámara Fliparos O sea, esta es mi mano Mirad Todo lo que es Pantalla Guau Ostras, que chula Madre mía Es gigantesca Pero súper gigante Bueno Con respecto a las conexiones Que tiene de entrada Aquí podéis ver Que tiene Lo que es El HDMI La luz Y el RGB O VGA Vale Lo utilizaré por HDMI Bueno, vamos a montarlo, chicos ¡Tachán! Aquí están los monitores Aquí tenemos el primero Este es un 28 pulgadas 4K Y este es un 27 pulgadas Que es el nuevo Samsung De 27 pulgadas Full HD Por supuesto Este es 4K Vale Doble densidad de píxeles Y bueno Pues como podéis ver Vamos a coger la cámara un poco al vuelo Perdón por el pulso Vamos a hacer un poco de tour Pero no quiero hacer mucho Creo que quiero hacer un especial Con toda la instalación Y aquí podéis ver El pedazo de monitor Dios mío O sea, fijaros El poquito trozo Que me queda Con la pared Que deben ser 4 o 5 dedos Y respecto al otro monitor Está cerquita Aquí tenemos su peana brillante Como vamos a poder ver El unboxing Y bueno, fijaros Lo finito que es Madre mía Ahí lo podéis ver Finito, finito Súper finito Y bueno, chicos Bueno, hasta aquí Lo he dicho del unboxing Muchísimas gracias Os lo aconsejo Porque 27 pulgadas Full HD Calidad Samsung Que sabéis que tienen Mogollón de opciones Luego para personalizar Modo de juegos Brillo especial No te cansan los ojos Totalmente recomendable Desde luego ¿Acabará un tercer monitor ahí? No, no, no Lo voy a dejar para mis trasdos Mi cámara Mi micro y demás Pero bueno Lo veréis poco a poco Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta luego No, no, no Chico No 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 Gracias por ver el video.